Muévelo, sacúrelo, entremos en calor Hacamos lo bien rico que se siente ese sabor Rosando la piel Eso quiero yo, eso quiero yo Muévelo mamita hasta que pierda la razón Pon esa brasura hasta que trae el corazón Soy el dueño de la pista y te traigo todo el sabor Muévelo, sacúrelo, entremos en calor Olvídate del mundo, solo existimos los dos Relájate mamita que te guapo una goza Con este ritmo nuestro ya te empiezas a mañar Hasta las 15 de la mañana yo te voy a capturar Pide lo que quiera que te dejo por acá Abrázame, recuéstate, disfrútame Sienta lo que soy, que esta noche es mamia Si todo te lo doy Vas a disfrutar, tú vas a soñar R2 a ti te va a poner a gozar De sabor la pino no te vas a despegar Muévelo, sacúrelo, entremos en calor